¡Hola bandita! Sean bienvenidos a Gol México. La selección anfitriona derrotó por 2-1 a las norteamericanas en semifinales y se aseguró un lugar en el podio del fútbol femenino de unos Juegos Panamericanos por primera vez en su historia. Su rival en la final serán las mexicanas que vencieron por 2-0 a Argentina en la otra semifinal. Así, mexicanas y chilenas definirán el primer lugar de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el próximo viernes 3 de noviembre en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso. Es por eso que la selección anfitriona derrotó por 2-1 a las norteamericanas en semifinales y se aseguró un lugar en el podio del fútbol femenino de unos Juegos Panamericanos por primera vez en su historia. Su rival en la final serán las mexicanas que vencieron por 2-0 a Argentina en la otra semifinal. Así, mexicanas y chilenas definirán el primer lugar de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el próximo viernes 3 de noviembre en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso. Es por eso que aquí en Gol México queremos hacer un video del antes y después de la prensa chilena que menospreciaban a la selección mexicana y México les cayó la boca entrando a la final de la Panamericana. ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza para nuestro país! Sé que son Juegos Panamericanos pero no nos puede ganar México 3-1 en nuestro país. ¡Qué vergüenza, weón! 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 ¡Qué vergüenza para nuestro país! Sé que son Juegos Panamericanos pero no nos puede ganar México 3-1 en nuestro país en Chile. Qué vergüenza, weón. Qué vergüenza. De verdad que esto es un papelón. Es un papelón. No puede ser que la mejor arquero del mundo tenga este error. Tiene el chiste y ocho media en el FIFA. No está ganando una selección que no existe. Una selección que no tiene fútbol. Todos los mexicanos. Que en los Juegos Panamericanos a los mexicanos los tenemos de hijos. Empezando con el 1-0 en fútbol. Y en ese mismo horario también se jugaba Chile vs México en Volleyball Player. Que ganaron los primos Grimal para el Team Chile. Gran Chile. Y eso no es todo. Porque Chile jugaría 3 vs 3 en básquetbol contra México y también ganarían. Y otra más para que les duela. Francisca Grobeto saca medalla de oro en el juego Tiro al Vuelo. Y contra quién? Contra Gabriela Rodríguez. Que es una mexicana también. Después de esto, la prensa de Chile ahora llena de elogios a la selección mexicana. Y también tiene miedo a que les vuelvan a golear. Puesto que hace unos días golearon a las chilenas. Vuelo, ahora que terminó la semifinal y que nuestro país ahora está en la final de esta Panamericana. Lo que me preocupa son las mexicanas. Hace dos días nos metieron una paliza y ahora volveremos a enfrentarnos. Eso será como irse al chancho. En tanto, ambas selecciones finalistas volverán a verse las caras en Santiago 2023. Se enfrentaron en el grupo A cuando las mexicanas se impusieron por 3 a 1. De tal manera, la final tendrá un sabor de revancha. Bueno mis chavos, sean yo me despido, así que suscríbanse. ¡Nos vemos!